Venga va, a ver, entonces yo voy a hablar de Slint y de, uy, y de Prettier. Slint es una herramienta que nos permite validar nuestro código Javascript, su nombre viene de Slint, es más script y Lint de validar, bueno, Lint. A ver, entonces en primer lugar es Slint, es un módulo de NPM que podemos instalar fácilmente, así, NPM, install, se puede instalar de forma global en NPM para tenerlos disponibles de cualquier lado o desde un proyecto determinado. Se configura a través de ficheritos donde se definen las reglas de nuestro Javascript, de cómo lo queremos parametrizar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un proyecto que tiene el ficherito Slintrc.js y tiene mucha configuración, entonces vamos a ir descomponiendo cada una de las partes que podemos tener. Entonces, en primer lugar, voy a poner este que es más sencillo, lo que le decimos es que nuestro código Javascript que va a utilizar la versión de MyScript en 2017 y que nos permite una funcionalidad que sale aquí, pero bueno, hay más. También le decimos que estamos trabajando con soporte para navegador, esto no tenía mucho sentido, con soporte para navegador y que tiene soporte para MyScript 6. Y luego tenemos plugins y adicionalmente reglas. Aquí la lógica, bueno, la mayor parte del fichero va a estar compuesto de reglas. Entonces, es común que, por ejemplo, nosotros en una empresa tengamos una guía de estilo y que nos dicten y que nos digan que tenemos que usar, por ejemplo, en lugar de comillas dobles, pues que nos forcen a que usemos comillas simples, que no queremos punto y coma al final de los ficheros, que queramos un espacio entre los parentes de las funciones de o no lo queramos. Entonces, eso se define aquí, en las reglas. Por ejemplo, aquí hay esta regla que es la de las comillas dobles. Le decimos que queremos de comillas las dobles y que en caso de que no sea así, que lance un error. Aquí podemos ponerle que lo deshabilitamos o que le ponemos un word. Entonces, cuando encuentre comillas dobles, en lugar de fallar, nos va a dar un word. ¿Cómo integramos esta herramienta dentro de nuestro día a día? Podemos usarla a través del terminal, instalando la librería que dijimos antes o integrado con nuestro ID o nuestro editor. En este caso, yo estoy utilizando Visual Studio Code y me he instalado una extensión para Visual Studio Code que es Slint. Ahí está. Entonces, ahora, yo cuando abra un ficherito de Javascript que tenga comillas simples, me debería lanzar un word. Entonces, por ejemplo... Aquí tengo un error, perdón. Si yo ahora lo pongo aquí, const hello world, me está diciendo que tengo comillas simples... Perdón, que tengo comillas dobles... Espera, esto está mal, perdón. Es que tengo la configuración... Aquí me lío porque tengo la configuración con Pretir también, entra en conflicto y es un poco raro. Lo voy a cambiar un segundo rápido. Al final, lo de los 10 minutos se van a quedar cortos y yo pensé que no. A ver... La presión, la presión del directo. A ver... Le vamos a quitar esto para que no entre en conflicto, si no, nos la está liando muy parla. Vale. Vale, ahora está comillas dobles, está correcto, tal como hemos especificado. Pero si ponemos simples, pues como podéis ver, nos está diciendo que las comillas deben ser dobles. Entonces, otra regla de las que existen y de las que me acuerdo, porque aquí hay muchísimas reglas, es el tema de... Perdón, que tengo aquí... Aquí. El punticoma, al final de las líneas. Y esto es con semi. Y entonces le decimos que cuando detecte un punticoma, al final que queremos un error. Entonces... Vale. Y ahora... No, perdón, es al revés. La regla es, si tú no lo tienes, te lanzo un error. Y es aquí el caso. Nos falta el punticoma y nos dice... Eh, no. Ahí. Ahí, me sin semi. Exacto. ¿Qué tal vamos de tiempo, Moncho? Bien, bien, bien. Vamos bien. Vamos bien. Ya, ya, claro. Bueno, pues... Vale, esto de forma muy... Resumida lo que es Slint. Slint, comentar, y para diferenciar con Pretir, lo que nos dice es cuando tenemos errores. Entonces, nos definimos nuestro guía de estilo, nuestro guía de estilo, y cuando no cumple ese código, pues nos da errores. Pretir sirve para definir cómo queremos que se vea el código. Y nos permite, de forma automática, transformar nuestro código, que puede estar feo, convertirlo, bueno, hacerle Pretir, ponerlo bonito, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cómo se configura Pretir. Pretir se configura de forma similar a Slint. Tenemos un fichero, en este caso, en lugar de ser Slint RC, en la red del proyecto, o en una carpeta del proyecto, tenemos un Pretir RC. Y tiene distinta configuración. Aquí, por ejemplo, en este fichero de formato JSON, le decimos que queremos que se formatee nuestro código utilizando single code. Single code, es decir, que tengamos las comillas simples, siempre. Single code, vale, entonces. Y ahora vamos a poner esto, comillas dobles, aparte de que nos falla el Slint, nosotros debemos instalar una extensión para Visual Studio Code o para nuestro editor, para formatear el, para hacerlo bonito, automáticamente. También se puede hacer de terminal, igual que Slint, pasándole los ficheros que queremos escanear y automáticamente que se genere unos, haciéndoles el Pretir, poniéndolos bonitos. En Visual Studio Code, si abrimos la paleta de comandos y la hacemos en format, automáticamente, nos lo va a formatear, pues eso, usando las comillas, eliminando espacios redundantes, bueno, lo que corresponda. Muchas de las reglas que están en Slint también están en Pretir y pueden entrar en conflicto, que es lo que pasó antes. Por ejemplo, por defecto, en Pretir, pues nos dice que las, tiene una configuración predeterminada que dice que debemos usar los semicolon, las comillas, no me acuerdo cómo estaban configuradas, pero tiene una base que ya tiene el fichero de configuración y automáticamente no lo va a formatear. Y cosas como los espacios redundantes que hay aquí o el asfalto de línea, eso automáticamente ya lo corrige él. Vale. También se puede formatear, además, bueno, también se puede configurar, además de, con los ficheros de configuración Pretir-RC u otros que pueden ser adicionalmente de JSON o nuestro package .json del proyecto, podemos decirle reglas para, como queremos que sean nuestros ficheros, a través de comentarios. No es el caso de Pretir, me colé antes, en Slint-RC, perdón, en Slint, en nuestros ficheros arriba de todo, podemos decirle, por ejemplo, voy a mirar la chileta porque no me acuerdo, perdón. Vale, sí. Por ejemplo, aquí tenemos esta regla de Slint que nos está fallando y nos está diciendo que necesitamos el semicolon. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es Slint-Disable-Line. Entonces, con este comentario podemos cambiar el comportamiento por defecto de Slint. Hay otros comentarios para hacer otros comportamientos distintos. Por ejemplo, también, bueno, podemos deshabilitar cualquier regla con Slint-Disable y también, además de deshabilitar reglas, definir variables globales que queremos permitir en el proyecto. Porque, claro, una cosa interesante sobre Slint es que si nosotros estamos usando una variable en el proyecto, una variable global que no existe, nos va a llamar la atención. Pero hay algunos escenarios que queremos usar variables globales porque sí, porque nos interesa. Entonces, las podemos definir a través del fichero de configuración de Slint o a través de comentarios con este formato. Vale. El tema del entorno que vimos antes para usar Note, o el navegador, o Mongo, o cualquier otro entorno que se ejecute usando JavaScript. Y adicionalmente, lo que os quería comentar, que a ver si lo encuentro. Ah, aquí. Que podemos definir reglas para ficheros concretos. Vale, pues, se acabó. Suficiente. Suficiente.